¿Qué pasa bandas? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z y bienvenidos a mi canal. Buenas noches acá en México. Espero que estén todos y todas muy muy bien. Un abrazo grande desde acá, desde Monterrey. Familia, hoy tenemos una doble reacción a Kali y el Dandy. Un grupo maravilloso, bueno, un dueto maravilloso con unas voces bien bonitas y con esa particularidad que tienen en sus pequeños, no sé si decirles raps o freestyles que se avientan de repente en sus canciones. Una particularidad tremenda porque el color de sus voces todavía hacen más emotivo ese tipo de momentos en sus rolas. Entonces vamos a escuchar la canción de No digas nada. Vamos a ver el video oficial y después vamos a ver la versión en vivo. Muchas gracias a mi querida Maya por este request de esta de estas dos canciones y bueno, de esta canción que es una doble reacción. Un abrazo a España Maya y pues bueno, vamos a ver qué onda. Si así como Maya tú quieres una reacción en el canal, es muy sencillo. Hazle como ella, eliges tu video o tus videos en este caso, haces tu aporte por medio de Paypal si eres del extranjero o por medio de transferencia interbancaria si eres de México. Me mandas tu voucher a mi correo que lo tienes también de este lado y el link de tu video o de tus videos y te prometo que estará en el canal de dos a tres días. Si quieres una reacción más larga, mándame un correo, dime más o menos cuánto dura y luego platicamos. Estamos listos, vamos a escuchar No digas nada de Cali y el Dandy que normalmente tienen videos bien, bien, bien padres. No digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte. Y aún puedo hablarte de mi amor, no digas nada, ten piedad. Solo te pido que mañana por la noche, dormido me des la oportunidad. Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo, suena mi puerta y estás tú mi espejismo. Por dentro grito, grito de la emoción, por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón. Pregunto qué te pasa, por qué lloras, por qué estás tan rara y aunque tú no me hablas me conformo al ver tu cara. Quiero sentir tu mano y no puedo moverme. ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. Te desvaneces con el sol, eres humana, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana. No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte. Un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana, por la noche, dormido me des la oportunidad. Te distingues por la noche, me quitaste todo, te perdí en mis manos. Fue mi culpa y ahora sufro solo, no entiendo a la vida. La vida me prometió estar contigo y fue ella misma la que nunca va a dejarte estar conmigo. Con las noches en mis sueños puedo verte, dormido vivo al fin un cuento de hadas que aunque falso es suficiente. No me importa cuánto duela despertarme, igual me duele todo y cada segundo del día estás presente. De acuerdo de todo, la noche perfecta y en mi carro te miré a los ojos. Surreíste, por fin te cogí la mano. Yo he de más de un millón de recuerdos juntos y me cegas. Yo te amo, amiga, tanto que me quemas. Solo quiero despertarme, la vida sin ti ya no tiene sentido. Prefiero vivir de noche y sentir que tú no te has ido. Soñando voy a tenerte hasta que se acabe mi vida. Prefiero morir soñando que vivir con tu partida. No, 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 no. No, no, no. No digas nada, por favor Que hoy me duela no me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Dormido me des la oportunidad Cali y el Dandy tienen esa particularidad Para donde sus videos todavía dimensionan Más lo maravillosas que son sus letras O sea, no conforme con sus letras Que son muy descriptivas en lo que cantan En los videos todavía le dan otra dimensión Diferente a la que tal vez tú le puedas dar Cuando le escuchas la canción normalmente Como la de la estrategia Aunque nunca se me olvida Es un maravilloso video Y este igual Digo, este tiene un mensaje Bien interesante Que estaba escuchando la letra Y luego escuchaba Y perdón Escuchaba la letra Y luego veía el video Y pues obviamente lo relacionas En una dimensión diferente El mensaje es claro Las drogas son malas familia No se metan en esos asuntos Porque después no vas a poder salir de ahí Por más que quieras Y yo creo que digo Este es un video Pero si es una realidad Gente que ha tenido esa situación Y que gracias a Dios Ha salido Te lo puede decir O sea, entras Y salir es Lo califican como una ida Una ida al infierno De ida y de vuelta O sea Debe ser un proceso muy complicado A lo mejor usted también tiene Una adicción A lo mejor no es a eso Pero puede ser a otra cosa Imagínese Piensa en algo que usted haga mucho Pero que ya le digan Ya no lo vas a hacer Y si usted dice No, no puedo vivir sin hacer eso Bueno, usted también sufre De una adicción Y ahora imagínese Esa gente Que está metida en esos asuntos Que difícil Difícil Pero bueno Dios todo lo hace posible Dios todo lo hace posible Si usted está pasando por eso Se los he dicho en videos anteriores Si usted quiere Platicar de algo Mándeme un correo Aquí tiene mi correo Y platíqueme Yo lo leo Tal vez no te vaya a dar Una solución a lo que pasas Pero al menos te puedo Te puedo escuchar Y te puedo dar Una pequeña palabra De aliento De perdido Si en algo te puede servir Entonces Ahí está mi correo Para eso No nada más Es para aportes Y Tienes mi correo Si necesitas ser escuchado Tienes mi correo Y Y la canción es Bueno Volviendo a la rola La canción es una maravilla Buenísima Buenísima canción Pero te digo Siempre sus videos Tienen eso Que te atrapa De Cali y el Dandy Vamos a escuchar la canción Ahora aquí en La Voz Colombia Una disculpa por el copyright Pero Si no, no puedo subir videos Sorry No digas nada Por favor Sabes bien como soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada Ya lo sé Aunque tienes frío también Envio que hay fuego en tu mirada Y es verdad Que la vida Algunas veces Nos hace pagar Con creces Y que el tiempo Siempre tiene La razón Que al final Cuando algo te pertenece Un día inesperado Vuelve Y aunque sea de lejos Oye tu canción No digas No digas nada Por favor Que hablando el alma Me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada Por favor No vaya a ser Que me despierte De un sueño En el que puedo verte Y aún puedo hablarte De mi amor No digas nada Ten piedad Solo te pido Que mañana Por la noche Dormido Me des la oportunidad Tiempo Estesisasa Esto de cuando es Hace nueve años O sea Dos mil Catorce Estesisasa Si no es Se parece un montón Vamos a checar Los comentarios No puedo creer Hasta donde han llegado Ahora Villa Y Sasa De Morat Pasaron de ser músicos O sea Aquí está Villa Villa también Este es Villa Iba a decir que este Pero no Villa Al principio no tenía barba Que sorpresa Brother Me despierte De un sueño En el que puedo verte Y aún puedo hablarte De mi amor No digas nada Ten piedad Solo te pido Que mañana Por la noche Dormido Me des La oportunidad Llevas tres meses Por la noche Haciéndome lo mismo Suena mi puerta Y estás tú Mi espejismo Por dentro Ojito Grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte Como si no me temblara el corazón Pregunto qué te pasa ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás tan rara? Y aunque tú no me hablas Me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano Y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro Al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más No te dije que te amaba Y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas Mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol No eres humana Eres un sueño que me rompe el corazón Y la mañana No digas nada No digas nada por favor No digas nada por tu vida Me quedé impactado Perdón Cantan hermoso Cali y el Dandy Hermosos Son maravillosos Estas armonías que se avienta Son tremendas Me quedé impactado Con lo de Izaza y Villa Morata es mi grupo favorito En español Y pues ver a tu grupo favorito Ahí envuelto en una canción Donde no te lo esperabas Y estoy checando el correo de Amaya Dije A lo mejor me puso algo Como Y no lo leí Pero siempre leo los correos Pero dije A lo mejor me puso algo Y no lo leí Me puso en vivo Paréntesis Hay una sorpresa Fíjate en los músicos Y caritas riéndose No lo había puesto atención A esa parte de Amaya Perdón Y ahorita leo el correo Y dije A lo mejor me puso algo Y si me diste una pista Y no la agarré Pero vi esa parte Y ahora si que apliqué La de Spiderman Yo te conozco Dije Yo te conozco ¿Quién eres? Y gracias a este comentario Lo voy a poner aquí Que nunca van a volver a ver Mi canal Que es Vale Villegas No puedo creer Hasta donde ha llegado Morat Bueno Le voy a dar like Fíjate nada más Morat De ser músicos De Cali Y el Dandy A ser Morat Que gozada El multiverso real Que maravilloso sorpresa Estoy muy contento La canción Y voy a decirlo otra vez Tiene mucho que ver Cómo lo interpreta El artista Y lo que hace Cali y el Dandy Es maravilloso Más en esta versión En vivo Podemos ver más Lo que Lo que es la esencia De este De este dueto Tremenda Hacen una conexión Increíble Increíble De verdad Te lo digo Pero bueno Familia Después de esta maravillosa sorpresa Pues terminamos nuestra reacción Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Pues yo les mando Un abrazo grande a todos Cuídense mucho Pórtense bien Dios los bendice Y pues nos vemos pronto Chao Chau